Hello Tarawars, ¿cómo están? Soy yo, su amiga de la Siempre Virgen, acuerpada y subliminales, la coloreteada. Y hoy les traigo una hot historia, chiquis. Ya saben que a una le pasa de todo. Cuando no se la madrea de Charcans, ya te robó el dinero de la tanda, ya te dejó por una pomada que es más poderosa y pudienta que una. Y a Knurse, es una vida de sufrir, chiquis. Es por eso que hoy quiero que me acompañen. A ver esta triste historia, Jotas, a Knurse. ¿Por qué a mí? Ay, perfecto. Bueno. Esto sucedió, Jotas, hace aproximadamente cuatro años. Llegó un vecino de Estados Unidos, chiquis. Ay, bien guapo, Jotas. Ya saben que cuando llegan de Estados Unidos, traen la piel bien blanca, como que por allá no les pega muy bien el sol. Y llegan muy repuestos. Son como muy atléticos. Y el chavo estaba bien guapo, Jotas. Y dije, oh my Dios. Ya no me interesa, Jotas. Dije, ese hombre tiene que ser su mío. Lo quiero a él. Quiero dominarlo. Hacer lo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlo. Para eso llegaron un día mis amigas, La Guasona y La Lady Vapores. ¿Ustedes se imaginarán a una porque le dicen La Lady Vapores? Se le pasa, esfoliándose el rostro en los cuartos oscuros y en los vapores. Allá en Guadalajara. Por Galeana y ellos. Ay, qué good girls. Y La Guasona porque tenía una sonrisa así muy, muy de mieda. Muy con ganas de matar a Vapos. Y pues me dijeron, ya miraste a tu nuevo vestido. Qué guapo está. Invítale a una fiesta con todas las Jotas. Para conocerlo. Y al final, pues, que la más perra se lo eche. Y yo así como que, ay, Jotas. A mí no me gusta. Ve nada más. Está lleno de tatuajes. Y aparte se ve fornido y eso no me llama la atención. Que puede que te den una putiza, Jotas. Y pues una, libera el rostro. Chiquis. No lo puede estar exponiendo. No. Y pues les dije, no me interesa. Ya ustedes si algún día le pueden hacer plática, háganme plática. A mí, no. Yo tengo mi novio. Y le estoy fiel. Sí, estúpida. Sí, le estoy fiel. Aunque no me la crean maldita. Es que me valoro y me respeto, chiquis. Por eso es que tú estás sola. Porque es lo que te gusta figurar. Ser la reina del avispero. No estás preparada para eso. Un día se dio la cuestión de que yo estaba tomando copas. Ya saben, la calor. O sea, los fines de semana uno se tiene que desestresar, chiquis. Y pues yo me estaba tomando unas bien heladas, unas caguas. Y de repente llegó el vecino. Quería que le pusiera música a su memoria. Háganme la Fabiorta. Y me empieza a pedir puros artistas en inglés, Jota. Se dice, ay, no. Yo no puedo. Si quieres, te voy a rentar una computadora. Y tú empiezas a bajar toda la música. ¿Sirve? Que le hago plática. Por eso te vas a quedar sola. Y pues nada, chiquis. La curiosidad mató a la gata. No pude. Y le hice la pregunta. ¿Estás de vacaciones o por qué estás viviendo aquí en México? Por eso te vas a quedar sola. Es que, Jota, seamos sinceras. ¿Quién va a dejar el dólar por el peso, verdad? Solo, solo, solo. Entonces me dicen, muchacho, no. Lo que pasa es que cometí un delito allá en Estados Unidos. Estuve en la cárcel. Y yo estoy como, ¿qué? Qué mierda. Y pues me regresaron. Me votaron para México. Y ustedes saben, Jota. Se ya borracha una la adrenalina. Quiere emociones. Cosas nuevas en su vida, chiquis. Dije, este hombre no va a salir de aquí con vida. O pues la Jota puede que tampoco salga con vida. Inocentemente, Jota. Sí, Jota. Soy muy inocenta. Le dije, ¿gustas un tazito de cerveza? Padre santísimo bendito. Cuánta soledad. Y para luego estar, Jotas, el muchacho facilote me dice, sí, sí, quiero. Y empezamos a tomar una tras otra Jotas. Aparte, pues, yo andaba a la Jota recibir dinero de la tanda o de la semana. Y dije, abranse, este hombre va a ser mío. Para ya no hacerles el cuento largo, chiquis, pues cerré la puerta y todo. Y pues le tuve que confesar, muchachas, que eran mujeres. Porque el muchacho no me mataba si era mujer, chiquis, ¿no? Dije, ese efecto, pues, lo causan muchos hombres que no saben que soy mujer, Jota. Ya llegó el momento de la verdad, chiquis. Lo empecé a abrazar, a tocar, a besar. Bien padre. Jotas, y de repente, se quitó la camisa y... ¡No, ay, no! ¡Qué horrors! Traía un negrillé de mujeres, ¿no? Con tirantes muy apretaduches. Y yo así como que, ¿qué pedo con esto? ¿What the fuck? ¿Qué está sucediendo? Semejante hombre espasa y con esas cosas. Y me dice... Ey, coloreteada, a mí también me gusta trasvestirme. Oh my god. A mí que me gusta trasvestirme, sentirme elegante, bella. La calle es mi pasarela, la gente es mi público, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando aquí? Mujeres contra mujeres. ¿Lesbianismo total? Y yo le... ¿Alguien de ellos también te gusta trasvestirte? Y dije, ¿en qué momento? Y dije yo, ¿cuándo me he trasvestido, Jotas? Si yo nada más lo hago los cumpleaños de mis amigas y en momentos especiales, Jotas. ¡No, qué horrors! Y pues nada, se quitó el pantalón y también traía unas medias de mujeres. Y me dice... A ver qué día nos vamos a un hotel. Así vestidas de mujer. No sé si tú tengas pelucas, tacones. Y yo así como, ¿qué hay? No tengo. No. Pues para ya no hacerles el cuento más largo. Oh, desilusión, Jotas. Me salió más Mujems y más Pastora que varias chicas de aquí de YouTube que se hormonizan, Jotas. Háganme la Fabiosa. Conclusión, Jotas. No todo lo que brilla es Cherokee. Y como soy muy buena amiga, pues obviamente te las iba a pasar a mis comadras porque una no sabe ir sola a la infierce, ¿verdad? Jotas, Dan. Bueno, estás aquí mi ultra, mega y desilusionante Jotistoria. Recuerden suscribirse al canal porque estamos a punto de llegar a las 60 mil actividades. A reproducirlo, chiquis. Y nos vemos este 10 de junio en la Marcha Gay de Guadalajara. Y también vamos a ir a las DFs con Rapper's Tours. Muy pronto les voy a mandar la información por aquí, les chiquis, para que se apunten todas las chicas de Jalisco o de los alrededores para irnos juntas a las DFs. Las amo y las quiero ver triunfar. Jotas, qué triste de ver a Jotas, qué triste.